Yo soy AGEXPORT porque soy parte del equipo que conforma esta dinámica organización que por más de 30 años ha ayudado al crecimiento de las exportaciones de Guatemala y con ello he llevado empleo y bienestar a miles de guatemaltecos en diferentes partes del país. Me siento orgulloso de dirigir este excelente equipo que tenemos en AGEXPORT. Yo soy AGEXPORT porque cada decisión que tomo genera trabajo y esto afecta a mi país de manera positiva. Cada decisión que tomo hace que mi Guatemala sea un país exportador. Yo soy AGEXPORT porque el éxito se alcanza con trabajo en equipo. De tal forma contribuyo para ser de Guatemala un país exportador. Yo soy AGEXPORT porque contribuyo a la capacitación de los nuevos exportadores. Yo soy AGEXPORT por brindar soluciones tecnológicas y facilitar el crecimiento de las exportaciones. Yo soy AGEXPORT porque mi trabajo contribuye a impulsar ideas innovadoras para generar mejores oportunidades en los mercados internacionales. Yo soy AGEXPORT porque creo en lo que hacemos y lo que hacemos hace crecer a mi Guatemala. Yo soy AGEXPORT porque con mi trabajo apoyo a que las empresas exportadoras se sientan parte de la familia AGEXPORT. Soy AGEXPORT porque estoy presente y AGEXPORT está presente, trabajando por el bien de mi nación. AGEXPORT está presente, exportando hacia el mundo con pasión. Yo soy AGEXPORT porque siempre le brindo a cada exportador una sonrisa. Yo soy AGEXPORT porque con mi trabajo apoyo el fortalecimiento del sector agrícola de Guatemala. Yo soy AGEXPORT porque contribuyo a su visión de hacer de Guatemala un país exportador a través de la capacitación. Yo soy AGEXPORT porque me comprometo día con día a brindar un mejor servicio a mi área de trabajo para el sector exportador. Mediante la capacitación constante logramos la mejora continua en nuestros servicios y por eso mi misión es hacer de Guatemala un país exportador. Yo soy AGEXPORT porque a través de mi trabajo aporto para el desarrollo de Guatemala. Yo soy AGEXPORT porque con mi trabajo enaltezco la imagen de AGEXPORT en el sector exportador. Yo soy AGEXPORT porque contribuyo al fortalecimiento rural de mi Guatemala. Yo soy AGEXPORT porque brindo servicio de calidad. Yo soy AGEXPORT porque me alegra saber que ayudamos al desarrollo de nuestro país cada día. Yo soy AGEXPORT porque con mi trabajo mantengo informados a los colaboradores. Yo soy AGEXPORT porque me enamoré de la mística de trabajo con empresarios comprometidos. Yo soy AGEXPORT porque con mi trabajo contribuyo al desarrollo del sector exportador. Yo soy AGEXPORT porque estoy comprometido con el desarrollo de las exportaciones y por consiguiente con el desarrollo de Guatemala. Yo soy AGEXPORT porque trabajo para crear alianzas comerciales entre empresarios guatemaltecos y compradores internacionales mediante ferias, misiones comerciales y ruedas de negocios. Y de esta manera hacer de Guatemala un país exportador. Yo soy AGEXPORT porque colaboro en todas las gestiones que realiza en la dirección general en su esfuerzo para brindar el apoyo necesario del sector exportador. Yo soy AGEXPORT con mucho orgullo porque aquí cada día se construye a través de las exportaciones el desarrollo y futuro de este país. ¡Y juntos somos AGEXPORT!